Bueno, seguramente alguno ya escuchó el disco, la verdad es que nos llevó mucho tiempo hacerlo para que saliera así de bien. Tener una banda lleva mucho tiempo, filosofar lleva mucho tiempo. Hay muchas cosas que llevan muchísimo tiempo, pero hay una que es un trabajo de tiempo completo. Por eso este tema se llama trabajo de tiempo completo. Cuando el amor llega a tu vida, todo lo demás queda en segundo lugar. No hay tiempo para tocar la guitarra, ni mucho menos para filosofar. Porque amar a una mujer es un trabajo de tiempo completo. Lavarte una siesta, de todo eso te podés olvidar. Porque amar a una mujer es un trabajo de tiempo completo. No hay tiempo para tocar la guitarra, ni mucho menos para filosofar. No hay tiempo para tocar la guitarra, ni mucho menos para filosofar. No hay tiempo para tocar la guitarra, ni mucho menos para filosofar. No hay tiempo para tocar la guitarra, ni mucho menos para filosofar. Cuando el amor llegue a tu vida Todo lo demás debes dejar atrás Porque aunque sea un trabajo de tiempo completo No hay nada mejor que a una mujer amar Porque amar a una mujer es un trabajo de tiempo completo No hay nada mejor que a una mujer ¡Gracias!